Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Buenas tardes. Bienvenidos al canal del Tarot Esotérico de Gitano. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ahora nos ha tocado el mes de octubre horóscopo, ¿sí? Vamos a ver con Sagitario. Dice, vamos a ver, ¿qué es lo que me ve mi persona especial hacia mí? ¿Qué es lo que le atrae hacia mí? Vamos a verlos. Quiero que estén muy, muy tranquilos, muy despacios, ¿sí? Vamos a analizar su persona especial, ¿qué es lo que ve esa dicha energía hacia ti, ¿no? En el momento cuando están conociendo, ¿sí? Vamos a ver, o los que ya están en pareja, vamos a ver, para los y las Sagitarios, ¿qué es lo que esa dicha energía ve en ti? Vamos a ver, chicos y chicas. Ok. Ok. Wow. Vamos a ver. Bueno, lo que sí me dicen las cartas, que tu persona especial te ve muy atractiva, ya en primer lugar, te ve esa persona de crecimiento, esa persona que siempre creces, ¿no? Como persona y como profesionalmente. También te ve como que, como que quieres más allá contigo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, un matrimonio, sueña, ¿no? En ese caso, casarse contigo, ¿sí? Pero, en este momento que tú estás conociendo a esa persona, yo veo como que esa persona tiene un pasado que todavía aún le falta cerrar ciclos, ¿sí? Yo veo que esta persona en un tiempo, ¿ya? Yo veo como que esta persona tiene miedo de enamorarse, tiene miedo de volver a hacer su vida, tiene miedo de que lo lastime. Porque yo veo que esta persona, veo el corazón lastimado, ¿sí? Yo veo como que esta persona tiene el corazón lastimado, yo veo como que esta persona quiere rehacer su vida, pero como que en el pasado le atormenta mucho, me dice acá, ¿sí? Pero yo lo veo como eres una persona muy atractiva o atractivo, ¿sí? Veo como que el que admira o ella termina mucho, eres demasiado, uf, para él o para ella, extraordinario, maravilloso, ¿sí? Entonces, como te veo como que, por ejemplo, la madre de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Como que veo como una familia, como que quiere hacer muchos proyectos contigo, ¿sí? Solo lo que pasa es que esta persona todavía huye a tu mente al pasado. Pero me dice acá en las cartas que debes darle tiempo a esta persona, darle tiempo y más que todo que él tenga confianza en ti, ¿sí? Eso sí, no lo agobies, ¿sí? No lo agobies y más que todo dale su apoyo, ¿sí? Pero lo que sí, lo que me dice en este caso, él piensa, piensa mucho en ti, piensa en cómo conquistarte, también piensa cómo animarte, piensa cómo mimarte, por ejemplo, ¿sí? Pero, aparte de ello, él analiza muchas situaciones, ¿sí? Así que ya lo saben, chicas y chicos. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño interactivo, ¿sí? Y bueno, muchas gracias, bendiciones, chao, chao.